Aquí estamos en lo más alto de Macarao, en el copito de la montaña, con la empresa de propiedad social directa comunal. Nuestro esfuerzo. Ellos vinieron a labrar la tierra. Ante la guerra económica, estamos junto al poder popular, haciendo soberanía alimentaria. Y en Caracas. Caracas produce. Con esta orientación que nuestro presidente Maduro le ha dado a la revolución, vamos con el ecosocialismo. Y es por eso que aquí ellos tienen todas las técnicas que han aprendido, son ecológicas. Y para eso se han formado, para estar cónsonos con el ecosocialismo. La idea inicial de nuestro comandante supremo, que era la alimentación del pueblo venezolano. Y esto nace a raíz de un sueño, que se hizo en unas mesas de trabajo de socioproductivos. Donde nadie creía en esto, pues lo que era el turismo, lo que era la agricultura, lo que era la recreación, el compartir de la comunidad. Una de las ideas de nosotros, como empresa de propiedad social, es que los consejos comunales se enfoquen, ¿no? Trabajen conjuntamente con nosotros. También, con un proyecto de piscicultura, están vendiendo abajo en el mercado, en la Plaza Bolívar de Macarao. Están vendiendo cachamas y vendiendo todas sus hortalizas. Vamos rumbo al socialismo. Gracias. Gracias. Gracias.